Hola amigos, antes de que comience este vídeo que vais a ver a continuación, quería hablaros de mi segundo canal Antonio de Vicente Plus. Últimamente estamos subiendo unos vídeos que son realmente interesantes. Tratamos temas tales como la autoestima, cuándo tenemos una autoestima baja y qué tenemos que hacer para mejorar esa autoestima. Ya sabéis que este es uno de los problemas cruciales en la vida de las personas. Cuando disponemos de una autoestima alta todo es mucho más sencillo, nos enfrentamos a las dificultades con otra cara, sin embargo cuando tenemos la autoestima baja todo se nos hace difícil, nos sentimos culpables de todo y parece que no somos capaces de enfrentarnos ni a lo más fácil. Otro de los temas que hemos tratado y que ha suscitado un enorme interés entre los seguidores de este nuevo canal es el de las personas altamente sensibles. Se calcula que aproximadamente entre el 30 y el 40% de las personas tienen una sensibilidad mucho mayor de lo que creen y no se han dado cuenta. Nos explican por qué les ocurren determinadas cosas, no entienden por qué en algunos momentos sienten dolor, sienten tristeza y muchas veces la causa está en que tienen una sensibilidad muy grande. Así que hemos dedicado un vídeo a este interesantísimo asunto. Otro de los temas que hemos tratado en varios vídeos es el control de las emociones. Ya sabéis que las emociones nos influyen en muchos aspectos diferentes de nuestra vida y que es muy importante controlarlas tanto las emociones negativas como las emociones positivas. Es muy importante mantener un equilibrio emocional. Así que si te interesan estos temas te invito a que visites mi nuevo canal, aquí debajo te voy a dejar el enlace directo para ir a él y lo único que te pido es que si te gusta que te suscribas. Así que os animo a verlo. Muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Tenemos una idea del narcisista que a menudo se asocia con sus manifestaciones externas como la búsqueda de atención, la grandilocuencia, el encanto superficial, la falta de confiabilidad, la violación de los límites, la manipulación y muchos otros rasgos característicos. Por ello tendemos a ver al narcisista como alguien extrovertido, volcado a los demás en su afán de dominación. Sin embargo, no todos los narcisistas son abiertamente grandiosos y extremadamente intrusivos. Al igual que con la población en general, en el narcisismo se encuentran sujetos introvertidos y otros extrovertidos y eso no afecta a su capacidad de manipular, dañar o herir a las personas que les rodean. En muchas ocasiones se confunde introversión con timidez y son dos rasgos de la personalidad muy diferentes. La introversión es una característica propia de personas cuyo interés está volcado hacia actitudes internas de la persona. Prefieren realizar actividades a solas antes que con gente. Disfrutan estando solos o con pocos amigos. Huyen de las multitudes. Se sienten fuera de lugar en fiestas o celebraciones multitudinarias. Para ellos la soledad, la intimidad y aislarse de vez en cuando es una necesidad. Se divierten más con una buena lectura que en un bar de copas o en una reunión de muchas personas. Prefieren las reuniones en casa antes que salir a la calle donde se encontrarán con mucha gente. Aunque tienen pocos amigos, disfrutan mucho con la compañía de los más íntimos. Son introspectivos, sus intereses se centran sobre todo en sus pensamientos, emociones y sentimientos y su mundo interior es prioritario para ellos. No obstante, hay que destacar que nadie es totalmente introvertido ni absolutamente extrovertido, sino que se produce una combinación de ambos rasgos que determina una tendencia del carácter. Sin embargo, la timidez es una sensación de inseguridad o vergüenza con uno mismo que una persona siente ante situaciones sociales nuevas y que le impide o dificulta entablar conversaciones y relacionarse con los demás. En cuanto a las causas de la timidez, éstas se pueden agrupar en cuatro principales que son la herencia genética, una conducta aprendida, malas experiencias anteriores y problemas de autoestima. Los narcisistas, ya sean extrovertidos o introvertidos, tienen en común el empleo de una fachada de superioridad para disfrazar su sentido interno de vulnerabilidad. Mientras que el narcisista extrovertido expresará de una manera clara soy mejor que tú, el narcisista introvertido lo insinuará fuertemente de una manera soterrada pero que llegará a ti de igual manera. Al final, el narcisista introvertido trata de conseguir el dominio por caminos más discretos, por decirlo de algún modo, pero siendo igual de dañino y puede resultar más peligroso porque sus formas son suaves o encubiertas. A continuación te dejo siete señales para identificar sin ningún género de dudas al narcisista introvertido encubierto. En primer lugar, tienen una manifestación de una superioridad implícita. Mientras muchos narcisistas extrovertidos son bastante fáciles de detectar por sus grandiosos gestos y maquinaciones que buscan la atención, los narcisistas introvertidos, sin embargo, pueden ser más difíciles de detectar, al menos al principio, ya que tienden a observar y emitir juicios en lugar de actuar y escuchar en lugar de hablar. De todas formas, sus expresiones no verbales les traicionan, ya que mantienen una actitud distante y fría. Puede que no expresen su negatividad directamente, pero tienes la sensación clara de que apenas son tolerantes por su falta de contacto visual, su mirada condescendiente, que te vuelven la vista, hacen gestos desdeñosos, emiten gemidos y suspiros de desagrado, manifiestan una alta distracción, aburrimiento rápido, bostezos descorteses y falta de atención en general. Cuando hablan, sus comentarios tienden a ser críticos y acusatorios, centrándose en sus propios puntos de vista engreídos. Esta presunción aparentemente impenetrable es, por supuesto, una fachada que cubre una sensación de vulnerabilidad interna. Parte de su inseguridad surge de la incapacidad de relacionarse con las personas de una manera afectiva como hacen todos los seres humanos. En segundo lugar, la frialdad de carácter. Una de las características más comunes de un narcisista introvertido es un sentido de egocentrismo alejado y frío. Mientras que los introvertidos en general son tranquilos pero buenos oyentes, los narcisistas introvertidos tienden a ser oyentes reticentes y malos. A menudo harán una evaluación rápida de una persona o situación, la encontrarán poco interesante, defectuosa o indigna de su atención y se desconectarán mentalmente o la bloquearán. Mientras que la mayoría de los adultos maduros son capaces de reconocer los matices de los problemas y dar a la gente el beneficio de la duda, los narcisistas introvertidos tienden a centrarse sólo en lo que quieren y encuentran agradable de forma egoísta. Todo lo demás puede ser etiquetado como aburrido o estúpido por lo que darán una respuesta de frialdad ante todo aquello que ya no les interesa sin preocuparse por la percepción o el daño que causen en la otra persona. En tercer lugar, una falta especial de empatía. Ambos narcisistas extrovertidos e introvertidos comparten el rasgo de la falta de empatía. Los narcisistas son a menudo ajenos o desdeñosos de los pensamientos y sentimientos de los demás. Incluso cuando les indicas cómo sus actitudes y acciones están generando consecuencias adversas, su respuesta será hablar sobre sí mismos y sobre sus sentimientos y emociones sin preocuparse por los demás. Pero cuando nos referimos a la falta de empatía del narcisista introvertido, queremos indicar cómo éste la expresa de una forma fría y desconsiderada. Mientras el narcisista extrovertido puede, en muchas ocasiones, disimular y engañar sobre ello, mostrándose interesado por los sentimientos o sufrimientos del otro, el narcisista introvertido es absolutamente desconsiderado, frío e insensible respecto a los demás, y en ningún momento se esfuerza en ocultar ese desprecio por los sentimientos de los otros. En cuarto lugar, son pasivos. Los narcisistas introvertidos tienen un carácter pasivo. No son personajes de enfrentamientos feroces por defender sus criterios como sí pueden serlo los narcisistas extrovertidos. Este tipo de narcisistas prefiere decirte que sí a una petición que tú le haces y que a él le disgusta, pero luego no hará nada en absoluto por cumplir con eso a lo que se habrá comprometido. Si le reclamas, simplemente no te contestará, ignorándote o si lo hace lo hará con evasivas. Al final terminará haciendo lo que él crea conveniente, independientemente de lo que haya acordado o haya prometido contigo. En quinto lugar, pueden ser muy sensibles. Aunque traten de ocultarlo, los narcisistas introvertidos pueden ser altamente sensibles. Tienden a sentirse afrentados ante cualquier signo de desprecio real o percibido por ellos y reciben muy mal todas las críticas. Ante ellas, algunos narcisistas introvertidos se defenderán con un mayor sentido de suficiencia superior y desdén, enfrentándose a ti mientras que otros responderán con una retirada brusca o una posterior huida. Por lo general, no permitirán que sepas cuánto les molestan estas experiencias negativas, por lo que harán como que todo esto no les afecta. Pero, como te había mencionado en un punto anterior, su lenguaje corporal les traiciona, y si eres un buen observador podrás apreciar las señales de disgusto que involuntariamente se les escapan. En sexto lugar, la conciencia de superioridad. Las autopercepciones de algunos narcisistas introvertidos incluyen nociones tales como yo soy especial, soy único en mi clase, estoy adelantado a mi tiempo, soy tan único que nadie me entiende, soy tan inteligente que estoy por encima de todos los demás. Aunque no la revelan en público, mediante la construcción de la creencia superficial de que es excepcional, el narcisista introvertido crea un papel tranquilizador, sumergiendo al verdadero yo temeroso y vulnerable. De todas formas, estas creencias de superioridad, aunque no las expresen verbalmente como sí haría un narcisista extrovertido, se traslucen en sus conductas diarias, en sus conversaciones y en sus miradas y actitudes de desprecio a los otros a los que consideran inferiores. En séptimo lugar, relaciones impersonales y difíciles. Como mencionamos anteriormente, parte de la inseguridad del narcisista introvertido es la incapacidad de conectar genuinamente con la gente. En esta medida, la distancia y suficiencia sirven como un mecanismo defensivo para mantener alejadas a las personas, no vaya a ser que el narcisista se vea expuesto por ello a sus influencias interpersonales. Algunos narcisistas introvertidos se centran estrechamente en el trabajo, la tecnología, redes sociales, pequeños grupos de amigos, libros, juegos, fantasías u otros esfuerzos para minimizar las interacciones humanas más amplias. Estas actividades también pueden ayudarlos a expresar sus personajes encubiertos y de autoimportancia. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.